Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es timida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Bebé, y no perdona Free, 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 quitona Te vas a estar Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrarle a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Ay, ay, rico, rico, rico Rico, 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 ay, rico, rico, rico Rico, 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 rico Rico, 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 ay, rico, rico, rico Let's go La jevita está enterida, tiene el tremendo Hey, hey Now put your hands up B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B del extranjero pero yo a veces la vuelo, parece una actriz por no no una modelo que ella no es tuya te vendió sueño, dice que no tiene dueño cuando está contigo solo es más bello, lo mismo que hace con él por el puro placer de flotar ahora si me llevo a las corrientes ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente duermes con él pero sueñas conmigo, dile que yo solo soy tu amigo es más si tú quieres yo le digo y nos vamos a un lugar escondido y tú eres quien quieres yo no te obligo yo te hago lo que él nunca ha podido en su I want a single lady, now put your hands up Up in a, 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 up 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 in a cup and just pop up up I'm doing my own good thing I decided to Dice que tu tienes a otra Será tu sombra Y a mi me quieres parar ¿Para qué? Tu veres de mi mamita de canguilla espetadista Mamita, mamita, rica de espetadista Tu veres de mi Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita, rica de petadista Tú eres mi Y ahora viviré de la luz Smile, I'm ready, I'm sorry Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdonas Free, free, freaky, dona Baby, key, la DJ Nando I'm ready, I'm sorry Cuando te vuelva a ver Te voy a marrarle a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Y a mí te aperecharle Y a la hora de Mira lo que me encontré Ay no Stuart, tú estás muy feo Si tú quieres algo conmigo, peluquéate primero Perú te ve muy feo Perú te ve muy feo Y yo me pongo loco cuando en Bowie Yo quiero que tú me baile Para yo comerte Toa, estoy enamorado Por ti la dejé a Toa Te compro una jepeta, también una mansión Para que bailemos con dembow y reggaeton Yo quiero que tú me baile Para yo comerte Toa Y yo le digo la Morelo Como camina y se juega con su peli Solo para señoritas atrevidas Yo It's just water 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 Niño cuando estoy contigo Es lo más bello ¿Cómo? Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya Te vendió sueño Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Niño Bebé, manda lo que son A ti tienes mi recolección Fotos te concluyamos en el show Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Ella no tiene hora Oh, 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 oh We may be strangers But we found love But you don't need time All you need is the right one We may be Veronica All you need is the right one All you need is beautiful Toad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!